¿Cuántas veces nos preguntamos, oye, ¿esa calle cómo se llamaba y por qué se le cambió el nombre? ¿Y cuándo se le cambió? Todo eso y muchas cosas más vais a encontrar concretamente en el libro que dedicamos. Domingo Murcia y Antonio Heredia han presentado su libro Callejero 21. A él han dedicado cuatro años de intenso trabajo que ahora lucen estas 432 páginas de historia e imágenes del callejero alcalaino. Una información sobre el barrio, la historia, los edificios más emblemáticos, el plano del barrio, que es una parte, un trozo del plano urbano, del mismo plano que hemos utilizado en general. Luego viene la relación de calle, la fotografía o fotografías y alguna cosa curiosa al final de cada barrio. Están todas. ¿Todas? Están todas. Que sepamos si se ha quedado alguna atrás porque se lo haya pasado. Están todas, calles, callejones, plazas. Es que teníamos el objetivo de hacer un libro ameno. Así que no fue exclusivamente el resultado de una investigación histórica o descriptiva, sino que vamos a complementarlo con algo que entretenga y que atraiga a la gente. Lo que está llamando más la atención es el cambio de nombre que ha habido en las calles y algunas que están unidas a leyendas, historias, otras pues son más de actualidad, otras son simplemente nombres geográficos de países o de municipios, pero todas tienen algún encanto. No sé si es la más larga, pero es sorprendente. Bueno, naturalmente la avenida Andalucía y todo eso se trata de la más larga. Pero hay una que para mí ha tenido un encanto que hacía porque no esperábamos cuando se le puso el nombre, en su momento nunca se esperaba que aquello llegara a lo que es, Calle Maestro Garrido. Es un nombre popular, un nombre de un personaje entrañable durante muchos años y resulta que ahora entra a la calle con una amplitud y una longitud que sorprende. No es la más larga. Bueno, la verdad que sí. Una de las más largas en cuanto al número de casas yo creo que puede ser La Corredera o bueno, el camino de San Marcos también que arranca en el Pilarillo de las Tórtolas. Es muy larga, pero bueno, no tiene tantas casas a lo mejor como La Corredera. Un paseo para conocer la historia de nuestras calles que puede empezar desde su butaca.